Tiene que ver con Centenario, con los bomberos voluntarios que una vez más, al igual que una vez anterior, le salvaron. ¿Pudieron salvarle la vida a un bebé? Bueno, mientras vamos compartiendo alguna de las imágenes, vamos a saludar a Patricio Álvarez, el segundo jefe de bomberos de Centenario. Patricio, buen día, ¿me escucha? ¿Qué tal? Buen día. Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Patricio, mientras empezamos a compartir algunas imágenes para que los televidentes puedan ver del momento, ¿cómo fue? ¿Qué se puede contar de este momento? Bueno, esto fue el día 24, cerca de las 2 y 20 de la tarde. Bueno, llamó mucho la atención cuando frena prácticamente frente a las puertas de la central de bomberos, un auto que, bueno, traía a dos personas y una de ellas traía consigo una criatura en brazos, corriendo, obviamente, gritando desesperada, ingresó en forma inmediata a la guardia. De hecho, la reacción de mi compañera fue abrir la puerta en forma inmediata para poder recibirla y, bueno, darle las primeras atenciones, teniendo en cuenta que uno no sabe con lo que se puede encontrar. Claro. En este caso era una criatura de un año, se llama Ramiro, y, bueno, Ramiro venía con un cuadro de no poder respirar, o por lo menos con dificultad respiratoria, no se tiene bien determinado básicamente qué es lo que pudo haber producido esto, pero no tiene que ver con una obstrucción de la vía aérea, pero sí con un problema respiratorio que puede estar, digamos, relacionado con un cuadro gripal, con mucho moco o con mucha congestión en todo caso. Bueno, mi compañera obviamente empezó a tratar de tranquilizar al bebé porque estaba con esa dificultad respiratoria que es la que le impide ventilarse como corresponde, hasta el cabo de unos minutos, bueno, el bebé pudo reaccionar, se pudo tranquilizar y comenzó a respirar con esa dificultad, por eso también te mencionaba de que se escuchaba el ronquido habitual que tiene la criatura a raíz, obviamente, de un fuerte cuadro gripal o de mucho moco. Sí, digo, algo, perdón Patricio, algo absolutamente normal, si se quiere, de los ronquidos en esta época del año, sobre todo en los más chicos, ¿no? Cuadros de gripe, de bronquiolitis. No, y aparte, imagínate que también la desesperación de su mamá y una tía que venían con esta criatura, que lo sacaron básicamente del lugar como estaba, porque se lo veía el nene prácticamente sin ropa, solamente con un pañal. Claro, eso llamaba la atención, ¿no? Lo desabrigado que estaba el nene para esta época del año. Sí, totalmente, y hacía mucho frío a esa hora, bueno, bueno, en forma inmediata, después de que lo tranquilizaron, el nene comenzó a respirar un poco mejor de lo que ya lo hacían en cuanto había llegado al cuartel. Bueno, se activó el servicio de emergencia enseguida de nuestro hospital, y bueno, luego también de calmar a su mamá, porque su mamá estaba muy desesperada, estaba con un cuadro de shock, producto obviamente de esta situación, que claramente es entendible. Bueno, se llamó al hospital y bueno, ya se trasladó hasta el hospital doctor Natalio Bull para recibir las atenciones, donde por suerte, bueno, se pudo recuperar, y obviamente toda esta situación quedó más allá como una anécdota, creo que como algo que también siempre nos llama y nos sorprende la atención en cuanto a la decisión de la persona, porque esta familia vive más o menos a unas 11 cuadras del cuartel. Claro, eso le iba a preguntar, si vivían cerca, digamos, de ahí del cuartel, o si van ahí porque ya, digamos, ya la gente sabe que acudiendo ahí van a tener alguna respuesta, al menos en una primera instancia, ¿no? Mirá, si todos supiéramos que el de arriba está siempre por ahí parado en la puerta de la guardia, yo les diría que no tendríamos ningún problema, pero en esto también claramente siempre tenemos que tener la responsabilidad de decirle a la gente que no puede evitar, obviamente, de ir a los servicios de emergencia, que son los que también, obviamente, atienden este tipo de situaciones, más allá que son los principales, ¿no? Por eso te decía de la activación del servicio de emergencia. Esta familia vive a 11 cuadras del cuartel, bastante lejos, y además no tenía movilidad. La mamá y la tía salieron fuera de la casa, pidieron auxilio, paró un vehículo, y en el camino, obviamente, la persona le dijo que los traía al hospital, le dijo, no, 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 pasemos por el cuartel de bomberos que está más próximo, está más cerca, porque la criatura, según su mamá, claramente se moría, no reaccionaba. Así que, bueno, todo este cuadro que ustedes ven en esta secuencia de video, que muchos me dicen, mira, la verdad que nos pone la piel de gallina, nos desespera, y claramente es así, sobre todo aquellos que somos padres, sabemos lo que puede suceder en ese momento, que, bueno, obviamente es tan traumático, pero bueno, siempre también destacando la tranquilidad y la preparación de nuestro personal, que pudo resolver esta situación, y que, bueno, por suerte derivó en que Ramiro ya está en su casa, con su familia y con vida, que eso es fundamental, ¿no? Seguro, seguro que sí. Patricio, agradecerle muchísimo este contacto, y bueno, nuestro reconocimiento y agradecimiento para todos ustedes, que tenga buen día. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, por la difusión, y algo muy importante que tenemos que siempre rescatar de todo esto, es que cualquiera de nosotros puede prepararse para poder salvar una vida. Sí, también. No es necesario, en este caso, tener una súper preparación, pero lo importante es saber dar una respuesta, porque esa persona nos necesita y podemos darle una mano. Así que, agradecido y a disposición desde Bombeos del Central. Muchas gracias.